El presidente Petro tiene un discurso nuevo para cada día, discurso que está alimentado por sus redes de Twitter, discurso que refrenda con una cara de sabio que acaba de descubrir la ley de la relatividad y está diciendo cosas elementales, cosas muy simples, cosas que no tienen soporte. Por ejemplo, ¿qué ha dicho para que haya menos crímenes en el país? Increíble lo que dice Gustavo Petro. Uno se sorprende, doctor Fernando, porque pues sí, si eliminamos los tipos penales del código, pues no habrá por qué hablar de crímenes. Y así, claro, fue como lo dijo en las últimas horas el presidente Petro. Escuchemos. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen en Colombia. Y listo, solucionado. Así bajamos las tasas de criminalidad en el país. Bueno, las tasas delincuenciales bajan en el país porque las conductas dejan de ser delitos. De manera que lo que se propone Petro con alguna de las reformas que tiene es eliminar tipos penales. Lo que hoy es un delito mañana deja de ser delito. Y entre otras demás, tenga presente la norma que autoriza una conducta tiene efecto retroactivo. Las personas que estén en la cárcel, julgando ese delito, salen inmediatamente de la cárcel. No, eso no lo sabe mucha gente. Y la gente piensa que es una cosa para el futuro y que se eliminó una conducta como conducta delictual, pero que eso es para mañana. No, es para ayer. Todos los que estaban presos o procesados o esperando que los investigaran por esa conducta, quedan limpios como cuando les pusieron el agua del bautismo, ¿no? Es lo que él está persiguiendo y por eso esa persistencia, doctor Fernando, diaria de tratar de defender a la primera línea, como lo hizo el fin de semana. Fin de semana que pasamos, Gustavo Petro se lo pasó hablando de la primera línea y tratándolos como si fueran unos jóvenes incomprendidos que salieron a luchar en medio del derecho que tienen ellos a la manifestación. Si hay alguien que ha subvertido lo que significa la libertad de expresión y de protesta en Colombia ha sido Gustavo Petro, quien definió de un momento a otro simplemente que pueden salir a quemar policías, a tirar papas bomba, a bloquear el transporte público, a hacer bloqueos de vías y sin importar las consecuencias que eso tenga, porque luego tienen que recobrar la libertad. Le presionan todos los días para que lo haga. Ha solicitado cuando menos 17, la libertad de 17 miembros de primera línea, de los cuales solamente han quedado en libertad cuatro. Y por eso su molestia con el fiscal, por eso su molestia con el sistema judicial, al que presiona todos los días para que le dejen libertad a los de primera línea. Y la pregunta es, ¿para qué los necesita en libertad? Pero además, ¿cuál es el afán de subvertir el sistema jurídico para que ellos queden libres? Bueno, y esos cuatro al parecer fueron liberados por una juez que no estaba en propiedad y que la está pasando mal. Creo que la están investigando. La están investigando precisamente porque no hay razón para dejarlos en libertad en la medida en que ellos no pueden ser voceros de paz. Y ya lo habíamos explicado nosotros en la obra de la verdad. Lo que contempla la ley 418 es que los voceros que se llama de paz pueden ser algunos de los miembros de estructuras criminales que han cometido delitos políticos y que se les reconoce algún estatus, como es el caso del ELN o de las FARC, que históricamente han dejado en libertad a algunos de los voceros para que puedan ayudar en un proceso de paz. Pero la primera línea siempre negó ser ELN, siempre negó ser FARC. Entonces, y los delitos que cometieron son delitos comunes. Por supuesto, está el homicidio de cuando menos tres policías durante la manifestación del 2021 que llama a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, la toma guerrillera. Recuerde usted, está la muerte de un bebé que estaba por nacer en la vía Choconta, Bogotá, de una niña en la vía Buenaventura, Cali. Y, por supuesto, las más de 1.200 policías heridos y los millonarios daños que causaron a la infraestructura de transporte en ciudades principales como Bogotá y Cali. Pero está viendo cómo, cambiando los tipos penales, los puede poner en libertad. Es de eso de lo que se trata, de meterle la mano al Código Penal para que lo que ha sido un delito hasta ahora, deje de serlo. O para que tenga causales de exculpación o de justificación suficientes para que puedan salir de la cárcel sus muchachitos de la primera línea. Desde, tal vez, 2001, el segundo semestre, la CGT y algunas de las fundaciones poco representativas que controla Carolina Corcho venían tramitando, trasladando con un proyecto. Al final del día ella ha negado ese proyecto, ha dicho que ese no es el proyecto. El proyecto vuelve y circula unos días con unos cambios. En realidad, como usted lo dice, es una reforma secreta, no concertada y, pues, en este momento desconocida para prácticamente toda la cadena de valor del sistema de salud colombiano, incluidos los usuarios, pues, obviamente que son los partícipes más importantes. No me sorprende porque la izquierda radical no se basa en desarrollar racionalmente sus funciones de gobierno, sino en estimular casi que sistemáticamente la emoción por encima de la razón y de la evidencia. Es una izquierda hoy que tiene todavía una espumilla de popularidad gracias a la elección de Gustavo Petro y lo que busca es cultivar una serie de sensaciones y de emociones en la comunidad para consolidar su agenda de poder. Yo lo que siento es que Petro sabe que viene una recesión muy importante, en parte inducida por la reforma tributaria que aprobó el Congreso el año pasado. No ha hecho ni ha tomado medidas concretas contra la inflación. Se va a deteriorar el tema económico y, pues, se quiere dar el raponazo en varios frentes, digamos, de reforma institucional en donde Pacto Histórico y Petro lo que van a obtener son herramientas para consolidarse en el poder, no para satisfacer el bien común ni mucho menos mejorar el sistema de salud o el sistema de pensiones, sino simplemente hacerse a recursos y capacidades legislativas que les permitan no sólo asegurarse un triunfo en octubre de este año en las elecciones territoriales, sino mantenerse en el poder posiblemente de manera perpetua del 2026 en adelante. Entonces, por eso tiene lógica la convocatoria. La convocatoria es intimidemos al Congreso. Intimidemos a la ciudadanía y con base en esa intimidación vamos a poner en marcha una estatización de la salud que es nefasta de donde venimos. 30 años después volvemos a un escenario de estatización donde impera la corrupción, el desprecio por los usuarios, la inoperancia del sistema. Pero esta izquierda no le teme a las consecuencias. Es una izquierda que sabe mentir y evadir sus responsabilidades. Lo que quiere son herramientas de poder y por eso qué mejor manera para un gobierno que está tratando de soltar a sus principales agitadores a las calles para tenerlos disponibles para este terrorismo de baja intensidad en donde se silencia la ciudadanía, se intimidan a las autoridades y obviamente se le va a generar un escenario de presión antidemocrática al Congreso. Un Congreso que tiene pocas ganas de hacerlo bien porque sigue solo pensando, como siempre, en su estómago, en su lochera. Pues si usted le pone unos manifestantes en la Plaza de Oliva, posiblemente le golpe cualquier cosa a Petro, una mala forma que la que viene en camino.